No me conociste tú Porque siempre me frelaste con tu peso y malditud Nunca pude ser higienera Por amarte a tu manera No olvidé hasta hacerlo Let me finish this shit La mejor versión de ti No le he merecido yo Reconozco caballo Estropeé tu corazón Acompleos de ser el rey Mi forma verbal está dura Ignoraba tu color Y este cambio después me sacó mi suerte Los llatos que he causado los pagó con creces Pues mi dictadora Porque si lo deseé Sustentino en un remix Sustiendo un golpe de vez ¿Crees que estoy aquí? 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 Mientras subarás, porque bajo mucho más de lo que imaginaba Y ahora estoy aquí, disfrutando a la mejor lesión de mi No es así, porque hoy que no me tengo junto a tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco de la ropa Por cuando no existes, pero un poco me entiendes Y ya sé que tú no tienes lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando a la mejor lesión de ti Nadie estoy aquí, no merezco a la mejor lesión de ti Y ya sé que tú no tienes lo que me prometes ¡Gracias!